Sí, bueno, este es un proyecto de ordenanza el cual, como manifestás, adhiere en todos sus términos a una ley nacional ya promulgada y sancionada, la ley nacional 26.878, que instituye al 19 de septiembre como el Día Nacional del Joven Empresario. Justamente esa fecha hace referencia en el 2007 al primer encuentro que hubo de jóvenes empresarios, el primer encuentro de jóvenes empresarios en todo el país, que mediante una asamblea se conforma la FEDAJE y la CAME Joven, y de esta manera se constituye una red muy amplia y con verdadero espíritu federal para defender los intereses de las generaciones futuras. Bueno, ¿cuál es la importancia de siempre apoyar todos estos emprendimientos de los jóvenes? Sí, bueno, obviamente que el fin del proyecto es reconocer el esfuerzo de estos jóvenes emprendedores, entendiendo que en un futuro no muy lejano van a ser generadores de fuentes de trabajo, generadores de progreso, y el espíritu del proyecto es resaltar más que nada el emprendedurismo de estos chicos capacitados para poder ver otra estructura de país y, bueno, que otras posibilidades laborales también surjan. ¿Qué mensaje le puede dar a los jóvenes empresarios de emprendedores de Paraná? Primero felicitarlos, felicitarlos por sus ganas, por su manera de afrontar la vida, por su manera de entender que trabajando es la salida más importante que puede llegar a tener un país y una generación, y de sus ideas, entender que de su generación de empresas, de su generación de negocios, seguramente van a estar aportando muchísimo a una sociedad que en estos tiempos de crisis justamente el trabajo hace falta.